Armando Mera Holguín se registró como candidato a la diputación local por el distrito 7 con cabecera en el municipio de Mixquiawala, esto por el Partido del Trabajo. La tarde del pasado sábado 16 de marzo entregó la documentación requerida ante los dirigentes del Instituto Político que representará. La solicitud fue recibida por consejerías electorales y la Secretaría Ejecutiva de ese Instituto Político. Mera Holguín, quien se desempeñaba como presidente municipal de Progreso de Obregón, en días pasados solicitó licencia por tiempo indefinido para buscar una curul en la siguiente legislatura del Congreso de Hidalgo. Ha trabajado bajo su lema de siempre nos engañaron, nos dijeron que no había dinero, hoy con honestidad y austeridad nos está alcanzando para todo. Durante los más de tres años que ya llevaba al frente de la Administración Municipal, logró transformar a Progreso de Obregón, tanto en la cabecera municipal como en sus comunidades, barrios y colonias. Ahora buscará la transformación de municipios de esta jurisdicción de Hidalgo, trabajando bajo la misma línea de honestidad y transparencia. En entrevista, Mera Holguín detalló que es momento de seguir luchando por consolidar la cuarta transformación, no sólo en el país, también en el Estado, y dijo estar seguro de que con el Partido del Trabajo se logrará. También dijo, he demostrado con acciones concretas que la transformación y el desarrollo de los municipios se puede llevar a cabo con una buena administración del recurso público. Lo vemos en progreso y queremos replicarlo en nuestro querido Estado, a través de la Cuarta Transformación, porque el Partido del Trabajo también es la 4T, afirmó. En el Partido del Trabajo respaldamos a nuestra candidata Claudia Sheyban Pardo, quien será la primera presidenta de México, porque tenemos un buen ejemplo, como lo es nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Trabajaremos de manera coordinada para lograr el triunfo este próximo 2 de junio y así seguir consolidando el segundo piso de la Cuarta Transformación. Reiteró, al Distrito 7, con cabecera distrital en Mixquiaguala de Juárez, lo conforman a Jacuba, Atitalaquia, Francisco I. Madero, Progreso y Tetepango. Oscar Resendiz, para Mezquital al Día.